Esto es para que me vean, gloria a Dios. Esto es para que yo exiba lo que tengo de Dios. Gloria a Dios, yo lo que soy es la vasija, tú eres la vasija. Gloria a Jesús, aleluya. Y como tú eres la vasija, lo que Dios ha depositado del eterno en esa vasija es para que tú lo exibas. No exibes nada tuyo, que tú no tienes nada que dar, gloria a Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, está contigo tu hermana, pastora Isabel Jóginz, es para mi de alta estima. Compartí con ustedes a mí este espacio y hoy nos acompaña en nuestra plataforma dos mujeres que yo sé que hoy va a haber palabra fluida de Dios. Amén. Bendito Dios, recuérdate que estamos en tu escenario. Excelencia Cristiana desde tu plataforma, Mujer Aposicionada. Necesito que medites en esto y abraces la palabra que Dios nos va a dar hoy, porque sé que sí Dios nos va a hablar hoy. Nuestra hermana pastora Yesenia está con nosotros, me gustaría. Muchas bendiciones a todos nuestros amados oyentes de este hermosísimo programa. Gloria a Jesús, te bendecimos y te invitamos que no te olvides de estar contigo la pastora Yesenia Rodríguez. Amén. Y nos acompaña también nuestra hermana. Amén. Andrea de Díaz, creemos que Dios va a hacer cosas grandes en este día y creo que vas a ser visitado hoy. Yo creo que vas a ser visitado para activar tus sentidos de manera especial. Amén, amén. Recuerda siempre, dale a la campanita para que te sigan llegando todos nuestros mensajes. Amén. Que puedas seguir siendo edificado, compártelo. Que sabemos que así como ha sido bendición para ti, será bendición para muchos. Amén. La pastora Yesenia nos gustaría que inicies. Amén. Amén. Sí, nos gozamos, nos gozamos en la presencia del Señor y tentamos. Gloria a Dios, que te quedes ahí para que escuches esta palabra. Vamos a leer en el libro de Nehemiah, capítulo 4, verso 15, gloria a Jesús, y a considerar el verso 16, dice en el nombre de Jesús. Cuando supieron nuestros enemigos que estaba sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno con su tarea. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y en la otra mano se mantenía armado con lanza, escudo, arco y coraza. Y detrás de ello estaban los jefes de toda la casa de Judá. Gloria a Jesús, poderoso, poderoso. En esta mañana traemos el tema precaución contra los enemigos. Muy fuerte. Precaución contra los enemigos. Muy fuerte, gloria a Jesús. Bendito. Y estamos viviendo en un mundo donde hay tantos problemas, tantas dificultades. En un mundo donde hay tantos acechos, donde el enemigo vive acechando lo que es el pueblo de Dios para destruirlo. Donde el enemigo vive maquinando, usando estrategia, gloria a Jesús. Y me gusta mucho la palabra de estrategia. Estrategia es una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. Encontramos que aquí San Balato vía el árabe y un sinnúmero de personas de otras ciudades se habían reunido para lo que era ponerse en contra de la destrucción del templo que se estaba redificando, de la ciudad. Mejor dicho, que se estaba redificando en Jerusalén. Y allí encontramos que se levanta un hombre de Dios llamado Nemía, jefe de los coperos, donde él servía allí en ese reinado. Y Dios le da la encomienda y le da la bendición de que pueda ir a su pueblo, de que pueda ir allí a restaurar esos muros que habían caído y esas puertas que estaban quemadas y destruidas. Lo primero que para levantar una estructura de una casa tiene que mantenerse firme de que tiene que tener puertas de entrada y de salida. Y algo que me gusta mucho en esta historia es que dice que las puertas primero fueron edificadas. Así es. Oye, las personas indicadas comenzaron, y recuerdo que los sacerdotes fueron los primeros que comenzaron a edificar la parte que le tocaba. Y cada puerta, esas doce puertas tenían un simbolismo. Le puedo mencionar alguna, como por ejemplo, la puerta de las ovejas, que los sacerdotes estaban empeñados por ellos hacer ese trabajo porque le correspondía. Hay trabajo que le corresponde a los pastores, hay trabajo que le corresponde al misionero, a la misionera, al diácono, que tiene que hacer su trabajo. Tiene que levantar puertas que están caídas, puertas que están destruidas. Dice que esta puerta de las ovejas, su significado, era la puerta de salvación, lo que había de venir. Gloria a Dios, entre otras puertas. Y dice que cuando el árabe y estas personas se dieron cuenta de que el pueblo se puso a una, a trabajar, a levantar. Gloria a Dios. Esas puertas y esos muros se pusieron celosos. Porque cuando Dios te llama, cuando Dios te direcciona a hacer un trabajo, no te va a salir tan lindo, no te va a salir tan bien, tan favorable. ¿Por qué? Porque siempre hay personas llenas de envidia, siempre hay personas desenfocadas y te van a decir, este trabajo no está bien. Describe la historia que ellos comenzaron a decir, oye, pero ese trabajo que ellos están haciendo, hasta una zorra que se sube encima del muro lo puede destruir. De lo débil, de lo débil que es. Quizás te han dicho que en tu condición de quien tú eras, tú no puedes tomar el lugar que Dios te está poniendo ahora en posición. Pero venimos a decirte en esta plataforma que no importa tu pasado, lo que importa es lo que Dios está haciendo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y lo que más me gusta de esto es que Nehemiah se dio cuenta que había una estrategia del reino de las tinieblas. Oye, es tan poderoso esto, que estos hombres buscaron la forma y se pusieron en contra de Nehemiah y hasta hablaron, según la historia, diciéndole, oye, y tú hablaste con el rey para hacer eso. Y tú tienes la capacidad y tú puedes, pero ya Nehemiah venía con una legalidad. Nehemiah venía con una carta, la cual le había dado el rey para buscar la madera, lo que necesitaba, porque cuando Dios te manda, Dios te repala. Así es, así es. Aleluya. Gloria a Jesús. Y lo que más me gusta de eso es que Nehemiah buscó la dirección primeramente de Dios y en el capítulo 4 revisa. Gloria a Jesús. Si nos vamos a ver ampliamente esta precaución que ellos tuvieron contra el enemigo, es que no podemos dormirnos nosotros tampoco. Sí, sí. En aquel tiempo estaba, estaba Gusen, estaba el árabe, estaban esos enemigos. San Balá, Tobía. Oye, estaban esa gente, pero ahora esos espíritus están imperando, gloria a Dios, para destruir la estructura que Dios ha levantado en tu vida. Es decir, que ya no están funcionando como hombres directamente, como sucedía en aquella historia. Ahora son espíritus que siguen de tiempo en tiempo, de generación en generación, para querer destruir, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que me llama la atención algo, tomando el mismo tenor, y es sobre San Balá, Tobías, en el árabe. Ellos no estaban unidos, ellos se unieron después, cuando vieron que se convocó la restauración de los morros. Estamos hablando en esta hora, porque esta plataforma, este escenario que se manifiesta acá, en el libro de Neemías, amén. Vemos que en la actualidad también está aconteciendo. Amén. Yo le preguntaba al Señor, Señor, necesitamos que Tú levantes algo, o alguien, bajo una visión que provoque unidad en el espíritu. Amén. Que provoque una depuración, y un aposicionamiento, y una publicidad. Amén. Aquel que esté en publicidad, aquel que tenga posicionamiento, o aquel que tiene que ser sustentado en el desierto. Amén. Y lloraba a Dios por esto, tenía varios años llorándole por esto. Y he entendido que Excelencia Cristiana es esta plataforma. Y si analizamos, podemos ver esta plataforma que se manifiesta en Neemías, como una plataforma que Dios convoca. Eso después que salen del cautiverio, ¿verdad? Dios lo trae y comienza a restaurar los muros Neemías. Después que los muros fueron restaurados una vez, vuelven a ser saqueados, y Neemías es el pilar que Dios utiliza para restaurar los muros. Donde se habla de restauración, podemos utilizar el espíritu de Neemías. Ahora, ¿por qué lo comparo en la actualidad con este escenario? Lo comparo porque hay personas que pertenecen aparentemente al cuerpo de Cristo, porque el ataque ya no es desde afuera. Por lo menos así en el árabe Zambalá y Tobía no eran de adentro. Pero ahora el ataque, como desde afuera no resultó, el ataque ahora es desde adentro. El mismo cuerpo de Cristo se está atacando. Y tenemos que analizar esto. Esta plataforma Dios la estableció para depurar, para que el Espíritu Santo dé a conocer aquellos que están en tiempo de lanzamiento, aquellos que están en tiempo de ser sustentados. Amén. Y aquellos que hay que darle cobertura porque están en el desierto, todavía no pueden salir. Así es. Su diseño todavía no está formado. Así es. No hay problema, porque cuando los enemigos se unen es porque Dios te ha revestido y ellos ven ese revestimiento. Nunca creas que los enemigos se van a unir. Cuando tú veas que varias personas se unan en tu contra, es porque lo que Dios ha depositado sobre ti ha sido visible a ellos. Ellos ya leyeron el periódico de los próximos. Lo primero que se dan cuenta de lo que Dios va a hacer contigo es tu enemigo. Por eso lo primero que ellos dijeron, el ataque de de adentro manifiesta una falta de identidad. Gloria a Dios. Ellos dijeron, este hombre tiene identidad, tengo que tratar de que pierda la visión de lo que él es. Por eso lo primero que le dijeron fue, tú no vas a poder, tú tienes muy poca persona. Y cómo tú lo vas a hacer con tan poca persona. Pero Nehemiah era un hombre que trabajaba de madrugada. Porque dice que cuando llegó al lugar, dice que se subió sobre los muros de madrugada solo, oculto de los guardias. Porque hay cosas que tú no las puedes hacer acompañado. Las personas que están llamadas a edificar, que portan el espíritu de Nehemiah, no pueden andar con gente, tienen que andar solos. Porque hay cosas que se te van a revelar, que pueden infiltrarse personas. Este ataque que querían hacerle a Nehemiah, como no pudieron de de afuera, querían hacerlo de de adentro. Porque entonces buscaron un espía, que era uno de los de Nehemiah. ¿Recuerdan? Ahora, me llama la atención el discernimiento que tiene Nehemiah. Era un hombre capacitado en todo. No simplemente conocía la ley, sino que la vivía. Porque la gente que edifica tienen que ser gente que vivan bajo el espíritu en el que van a edificar. Después que Nehemiah se levanta de madrugada, Nehemiah entiende que la destrucción del muro no fue porque derribaron las paredes. La destrucción del muro fue porque la gente perdió su identidad. La gente abandonó su asignación. Y querían todos hacer aquello que no se le asignó. Dice que cuando Nehemiah convocó el pueblo, y dice que Estra leyó la ley, dice que Nehemiah comenzó a decir, los porteros en la puerta, gloria a Jesús, los guerreros tomen la espada, gloria al Señor, los subosacerdotes preparen el altar porque se va a volver a ofrecer sacrificio. Y comenzó todo el mundo otra vez a su asignación. Se levanta una generación, pastora Yesenia y profeta Andrea, una generación que va a restaurar los muros, pero no son muros físicos, son muros espirituales que fueron derribados porque descuidaron los porteros a la puerta, porque se olvidaron de su asignación, porque no hubo alguien que se mantuviera monitoreándole y diciéndole, la gloria no está en lo que tú haces, la gloria es que tú haces donde a ti te establecieron. Hay gente que está haciendo muchas cosas, pero no fue lo que le mandaron, y tú tienes que entender que aunque excelencia cristiana se levantó, porque tú levantas otra excelencia cristiana, no va a frutificar, porque quizás no sea tu diseño. No importa cuántas cosas tú emprendas, si no van de acuerdo al diseño predestinado contigo, no va a frutificar. Ay Dios mío, eso pasó con Zambalato Víjas en el árabe, porque hay gente que como lo de ellos no va a frutificar, van a comenzar a hablar de ti, van a tratar de quitarte de la posición que Dios te estableció. Nehemiah cuando descubrió esto dijo, no me puedo desenfocar, Nehemiah dijo, tengo que reforzar, refuércenme bien la puerta, dice que levantó las puertas caídas, reforzó los petillos, Dios mío, padre, este hombre está revelando estrategia de guerra, después que intercede. Estoy hablando con gente que tiene el diseño de levantar muros. Sí, sí. Después que el intercede, uno de los secretos más fuertes es ponerte en la posición de aquel que está cautivo. Nehemiah desde que comenzó a aclamar al rey a Tachéle, a aclamarle a Jehová, dijo nosotros hemos fallado. Nehemiah se hizo esclavo con el que estaba esclavo. Nehemiah se puso en el piso con el que estaba en el piso. Ese es el misterio más grande de intercesión. Nehemiah, si no meditas en esta palabra que la pastora Yesenia está trayendo, posiblemente esté dando muchos palos a la ligera. Así es. Y termine desgastado, ¿verdad pastora Yesenia? Sí, sí, amén. Profeta Andrea, terminemos desgastada y no podamos cumplir con la asignación que se le otorgó. Pero hay un problema, hay un problema. Y el problema mayor que presentan en este escenario estos tres espíritus que se le manifestaron a Nehemiah, y es que estos tres espíritus no aparecen hasta que no se levanta alguien con una visión. Hay un equipo de hombres y mujeres que te van a ayudar, pero hay otro equipo que se va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren hacer, pero tampoco quieren dejar que otros hagan. Repita eso, pastora. Es que ellos no hacen, pero no quieren dejar tampoco que otros hagan. Porque qué tiempo duró el muro en el suelo y quemado. Mucho tiempo, hasta que no hubo un hombre que entró al secreto de Jehová, pastora. Y dijo, es necesario que pase algo ahí. Es necesario que a alguien le duele el pueblo de Dios. Hasta que este hombre no fue impactado por el dolor que estaba padeciendo el pueblo de Dios, no se levantaron estos tres espíritus. Hay hombres y mujeres de Dios que para este tiempo tienen un sueño, tienen algo que verificar el cuerpo de Cristo. Pero como el pie no sabe que la mano tiene algo para establecer el gobierno, el pie lo que quiere es que la mano no se levante. El pueblo de Cristo tiene que unirse. ¿Sabe por qué? Porque hay un problema. Que el pueblo cuando quiere hacer algo, lo primero que tiene que trabajar es con estrategia. ¡Repita eso, profeta! El trabajo sin estrategia en el mundo de Dios, en el espíritu, no deja bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando este hombre se levantó, lo primero que hizo fue que aparte de restaurar el muro, asignó lugares a donde cada persona tenía el dominio, como dijo la pastora. Pero aparte de esto, lo primero que hizo fue que cerró puertas y brechas. Dice que restauró las puertas y que las cerró. Pero ¿sabe lo que él hizo? La supervisó en la madrugada, como ella dijo. Quiere decir que hay un trabajo que tú no la puedes hacer cuando la gente te esté viendo. Es detrás del escenario. Hay un trabajo oculto. Trabajo oculto. Llegará el tiempo en que salga al escenario tu parte. A que tu trabajo sea notable. Amén. Gloria a Dios. Mire, esto es bien poderoso. San Balá, Tobía y el árabe, entre otros, usaron estrategia. Como hablaba ahorita, la palabra estrategia es como tú ponerte desde un lugar y tú observar para tú planificar algo. Ellos planificaron para destruir. Pero la palabra estrategia también se puede usar para reconstruir. Pero Nemia usó la palabra estrategia y también el plan de acción. ¿Qué significa? Que es una hoja de ruta que traza la planificación de una organización para gestionar y controlar una tarea al fin de cumplir un objetivo o un proyecto. Así es. Entonces, Nemia agarró dos partes. Dijo, yo voy a ser estratégico y también voy a planificar. Voy a tomar de lo del pueblo no me voy a intimidar aunque digan que son pocos porque yo he orado. Viene Nemia y ora delante de Dios. Y Nemia le devuelve todo lo que ellos le mandaron. Ay, 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 ay. Muy fuerte. Porque cuando tú te levantas de parte de Dios, tú vas a levantar celo, tú vas a levantar envidia, tú vas a levantar quiquilla. Gloria a Dios. Y la gente lo que no entiende que no fue que tú te pusiste, no fue que tú te llamaste, a ti te llamaron. Ay, 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 santo. Aleluya. No fue porque tú elegiste el lugar. A ti te dijeron. Gloria al nombre del Señor. Y Nemia, teniendo el corazón de Dios para levantar y restaurar, dice la historia que este hombre se levanta y ora y dice, Dios, mira lo que ellos tienen en contra de mí. Que tú le pagues en vueltas, tú se lo devuelvas. Amén. Todos los males que ellos tienen en contra de nosotros, tú se lo devuelvas. Y que ellos caigan en manos de los enemigos. Oye, cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, lo que viene es juicio. Lo que viene es la mano de Jehová, Dios, sobre esa persona. Porque lo de Dios, nadie puede detenerlo. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, nada ni nadie puede detenerlo. Yo vengo a hablarte a ti, mujer posesionada, que está ahora en esta plataforma de excelencia, a decirte que esos muros que tú has comenzado a levantar. Amén, gloria a Dios. Oye, aunque se levante Zambalá y Tobía y sus seguidores que estén alrededor, ellos no van a poder detener lo que Dios dijo de ti. Amén. Ellos no van a poder detener el plan que ya Dios te dijo que comenzara. Dice que él lo llamó por familia. Poderoso. Y lo puso, oye, detrás del muro y a los que trabajaban le dijo a él, miren, ustedes van a tomar en una mano, van a tomar la espada y en la otra mano van a tomar la herramienta de trabajo. Es necesario que tú tomes la herramienta de trabajo para hacer este trabajo que el Señor ha dicho de ti. Hay personas que quizás te están persiguiendo con una palabra. Hay personas que quizás están diciendo no lo vas a lograr. Hay personas que quizás están diciendo oye, esa mujer no califica para estar ahí. Pero oye, fue Jehová Dios que mandó. Y si Jehová mandó, nada puede detener los que Jehová dijo. Oye, si Jehová te dio la orden, escúchalela. Si Jehová determinó que eres tú que va a levantar esos muros, levanta. Oye, esa palabra poderosa de asignación es la palabra que nosotros tenemos en medio de estos tiempos. La abrazamos. Y creemos en una generación de mujeres con el Espíritu de Dios y con la sabiduría de Nehemiah para levantar los muros de aquellas mujeres que ahora en estos momentos se encuentran postrados en una habitación con una depresión. Quizás se encuentre con una angustia. Quizás se encuentra, gloria a Dios, con una enfermedad terminal. Dios te dice, mira, esos muros yo los voy a levantar. Esos muros yo los voy a levantar porque tengo poder para hacerlo. Y dice que Nehemiah no temió, sino que llamó y convocó al pueblo. Y cuando convocó al pueblo, llamó a los nobles. Llamó a los sacerdotes. Y los puso al lado del muro. Y cuando habla de la palabra sacerdote, los ministradores. Pero cuando él fue a verificar cómo estaban los muros, él no buscó a los sacerdotes, ni buscó a nadie. Él fue a hacerlo con la estrategia y la sabiduría del reino. Pero aquí vienes con los sacerdotes porque eras necesario, porque ya los sacerdotes habían levantado su puerta que ellos tenían que levantar que era la puerta de la oveja. Porque hay trabajo que las personas tienen que hacerle en su momento y hasta que no llegue el momento de su trabajo no lo puede llevar. Oye, porque hay personas que no han subido para toda la de nivel y no lo muevan de donde están. Deja lo que pase su proceso. Porque cuando tú le das poder a un niño lo vas a echar por el sueño. Cuando tú le das poder a una gente sin entendimiento puede dañarlo todo y hasta te puede dañar. Lo mío, abraza esa palabra que necesitan madurar. Hay personas que necesitan crecer. Hay personas que necesitan tras bambalinas que sea preparado para después salir al escenario. Así es. Nehemiah fue primero tras bambalinas a la presencia de Dios. Luego va al escenario del rey y luego entonces se presenta delante del pueblo como un libertador. Mira, le dijeron porque mira, cuando tú te levantas a hacer la cosa de Dios, yo me estoy como prendiendo. Sí. Yo me estoy como prendiendo. Mira, cuando tú te levantas a hacer la cosa de Dios, ellos te van a decir, mira, ni la piedra que están ahí abajo quemada se van a levantar porque el diablo es un mentiroso. Y van a venir espíritu, hay gente que tienen espíritu de Zambalay y Tobía que se han levantado en estos tiempos. Muy fuerte. Oye, para decirte, mira, esas piedras que están quemadas ni siquiera que tú la muevas las vas a poder levantar porque es que ellos ven lo que está ahí pero tú ves lo que está más allá. Así es, doctor. Porque tú caminas por una palabra. Así es. Oye, y le cuestionaron tanto a Nehemiah que si Nehemiah se hubiese llevado de ellos no hace el trabajo. No oiga lo que te está diciendo Zambalay tú tienes que escuchar lo que Jehová Dios dijo de ti que se va a cumplir por encima de los demonios. Oh, Gloria, al nombre del Señor es que venimos a hablarle a mujeres que tienen que levantarse. Amén. Que venimos a hablarle a hombres que tienen que levantar sus muros. Ya te dieron la palabra. Enviamos la palabra. Sí. Oye, lo poderoso. En ese momento el rey a Tajerje fue quien le dio la carta pero ahora nosotros tenemos la palabra. Así es. Es la carta el salvoconducto para nosotros entrar donde quisiéramos entrar. No importa que sea por los mares no importa que sea por los pueblos lejanos nosotros tenemos la palabra para levantar esos muros para edificar siempre cuando hay un hombre de Dios que se levanta y se dispone siempre va a haber oposición pero la mayor oposición que hay en el hombre es el mismo su yo. Tú tienes que crucificar tu yo. Así es. Tú tienes que doblegar tu yo. Tú tienes que negarte a ti mismo como si tú quieres ver la mano de Dios obrar. Así es. Oye, no importa lo que hayan dicho no importa como hayan hablado lo que importa es que sobre ti reposa un manto de gloria. Oye, somos una generación de poder somos una generación una generación de mujeres que no tememos a lo que diga Zambalá y Tobía porque Dios nos ha llamado con un pastorado con un poder profético gloria pues se ha llamado a ti bendito sea el nombre del Señor para levantar esos muros de aquellos drogadictas que están caídos para levantar los muros de esa prostituta que ahora está llorando que se siente afligida que dice ya he pasado por tantas manos y no he encontrado ese amor que necesito el Señor tiene ese amor bendito Dios esos muros van a ser levantados ese jovencito que está depresivo esa chica gloria a Dios que piensa que no hay salida para sus problemas hoy te decimos esos muros el Señor quiere levantarlo con amor con misericordia gloria al nombre del Señor toma tu espada y pelea dice oye algo más que me llama la atención de esta historia que dice que ellos nada más se quitaban la ropa cuando terminaba la noche que se iban a bañar gloria a Dios porque ellos estaban muy pendientes a su trabajo oye esto no es para figureos esto no es para que me vean gloria a Dios esto es para que yo exiba lo que tengo de Dios gloria a Dios yo lo que soy es la vasija tú eres la vasija gloria a Jesús aleluya y como tú eres la vasija lo que Dios ha depositado del eterno en esa vasija es para que tú lo exija lo exiba no exhibe nada tuyo que tú no tienes nada que dar gloria a Dios yo me estoy preguntando esa parte que usted dijo que ellos solamente se quitaban la ropa para bañarse ¿de qué prototipo tu ropa? Dios posiblemente de la armadura de Dios Efesios capítulo 6 toma toda la armadura de Dios sin la que ninguno va a poder apagar los dados del enemigo dice que ellos solamente se quitaban la ropa cuando se iban a bañar porque todo el día lo duraban en la puerta donde lo establecieron y algunos que no lo establecieron en puerta dice que lo pusieron a restaurar los muros con su espada en la mano y con la otra mano ponían la mezcla y ponían el blog no solo con la espada dice que se le adhería a las manos la espada de tanto tiempo que duraban usted está escuchando usted está escuchando usted sabe que adherir que el diseño de la espada se le marcaba en la mano hasta sacarle sangre sin sangre no hay remisión de pecado ay alabanza muy fuerte usted me está diciendo usted me está hablando a mí de que hay gente que quiere edificar pero no quiere cumplir la palabra no quiere marca cuando tú cumples la palabra la palabra te mata y algo pastora la palabra te catapulta la palabra te entierra y cuando tú entiendes eso tú te vas a dar cuenta que todo el que edifica por eso me gusta esa parte que la pastora Yesenia dijo la pastora Yesenia dijo que los sacerdotes lo establecieron en los muros me está diciendo que nadie puede edificar fuera de la palabra por eso dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 verso 20 edificado todo sobre Cristo la roca incomovible y sobre los apóstoles y los profetas según los principios bíblicos tú tienes que saber que todos tienen la palabra pero no todos edifican sobre ellos algo pastora muy breve para que usted continúe ellos tenían las marcas porque ellos entendían cuál era su trabajo ay sí muy fuerte ellos lo tomaron en serio así es pastora así es así es no continúen entonces entonces esto me quiere dejar dicho que aunque tú andes con la asignación ponte la palabra la persecución va quiere decir que a ti no te hace hombre de Dios el no andar con la palabra o sea que aunque yo haga la asignación como quiere la persecución baja la persecución y el desierto te van a seguir son parte son complementos y si yo no la hago también me persiguen peor es más difícil porque andan en desobediencia entonces si te va a poder alcanzar el golpe porque hay un problema a mí esto no le evitó que no lo golpearan esto no le evitó que no le golpearan esto no le evitó que no lo persiguieran pero él andaba con algo que cada vez que ellos tiraban él andaba con algo legal amén los sellos no son para tú guardarlo en la cartera son para presentarlo es decir que tú me estás diciendo que para yo poder hacer este trabajo yo tengo que andar legalmente con el Espíritu Santo Dios mío con todos tus papeles en orden Dios mío pastora es que si tú no andas con legalidad te pueden golpear pastora Dios mío pero Kike a mí me está ministrando algo y es que a Saúl escuchen a Saúl lo convocan para poder entregarle una asignación pero a David lo van a buscar a la casa ay santo o sea que hay gente que le asignan que fue lo que desataste ahí a Saúl provocan que llegue a la asignación pero a David lo van a buscar a la casa le llevan la asignación a domicilio hay gente que no van a tener que salir del patio lo van a buscar ya Dios mío ¿sabe por qué pastora Yacenia? lo que pasa es que la trayectoria la vida el reinado de Saúl fue por petición del pueblo y hay un linaje de líderes que fue constituido por otros líderes pero sin consultar a Dios por eso Dios dice en uno de los profetas mayores han puesto líderes han constituido rey pero sin consultarme a mí han hablado en mi nombre pero yo no he hablado han hablado en mi nombre pero no han estado en mi secreto eso representa a Saúl Saúl fue un rey convocado por los hombres pero David no David tenía marca esa marca que esos soldados tenían en la espada pastora Yacenia como usted decía esa marca no tan solo lo hacía ellos entregarle autoridad en la posición que estaban sino que cuando los demonios llegaban sabían que al nivel de la profundidad de su herida era el guerrero era lo que ellos habían peleado ¿usted está entendiendo pastora Yacenia? continúe entonces tú me estás diciendo que si yo no tengo marca yo no he pasado por la guerra yo no he pasado por el fuego tú me estás diciendo que si yo no tengo esa marca de donde peleé de donde libré la batalla yo no tengo la insignia y hay gente que quiere la insignia de otro préstamela ay santo ay Dios mío ¡Póndame el maduro! ¡Ándale a la canda! no aquí no aquí hay que pelear yo no sé pelear con eso quítamelo Saúl hay que decir hay que decir como David vamos pastor hay personas que piensan que la ropa no le servía porque David era pequeño no cuando un joven era ungido era porque tenía tamaño y tenía todo porque Dios se abatece de lo que es completo así es lo que pasa es que David dijo mira Saúl esa ropa de cobarde que está en el bagaje allí yo sé pelear libre en el espíritu David le dijo yo sé pelear en el espíritu esa ropa te pertenece a ti y hay gente que quiere usar la ropa de otro Dios mío en guerra que no le pertenece oye Neemía usó sus herramientas Neemía usó su ropa ahí sabe Neemía entendió y dijo mira aunque ellos hablen yo voy a seguir levantando estos muros aunque ellos se levanten gloria a Dios porque va a haber otra parte que mencionaba la pastora después que el pueblo levantaron los muros y todo porque tú tienes que redificar primero el altar antes de tú llevar sacrificio a Jehová porque hay gente que está llevando sacrificio al Señor y el altar está destruido y necesitan restablecer el altar de su vida para llevar sacrificio vivo delante de Dios hay gente que está en un púlpito y lo que están dando es inmundicia están dando cosas podridas están presentando delante de Dios cosas inmundas que no califican para el sacrificio vivo delante de Dios creo que lo están endulzando gloria a Dios pero venimos a decirte en el nombre poderoso de Jesús que así como Edra tomó el libro Edra tomó el libro y comenzó a leerle desde la mañana hasta la tarde dice que el pueblo comenzó a llorar porque es que el pueblo tiene que ser confrontado si esta pandemia no te ha terminado de confrontar prepárate porque lo que viene es más fuerte ¿sabe por qué? porque yo pude entender en medio de la pandemia que había muros que yo tenía que redificar estando en un rinconcito en mi casa orando y ahorita hablaban las hermanas fuera del estudio y decían que en medio de la pandemia cuando nadie podía ir a la iglesia cuando no había congregación donde no habían profetas que iban a tu casa a hablarte cuando no habían en otras palabras personas que te dieron tú tuviste que aprender a depender de Dios pero ahora estamos de pies lo que tuvimos levantando los muros pero aquellas personas que tenían sus muros caídos y ellos estaban con otros dioses ellos estaban caminando por otro camino ¿tú sabes lo que le pasó a esa persona? esas personas se descarriaron esos pastores que no tenían sus muros bien estructurados así mismo como dijo el árabe y dijo San Valito Bía que las zorras lo tumbaron muchas zorras tumbaron muchos muros de muchos pastores y de muchos profetas y de muchos evangelistas que hasta ahí llegó su ministerio ¿por qué? porque no dependían de Dios sino por lo que ellos hacían por lo que les funcionaba por lo que les funcionó 20 años ellos vienen a hacerlo y no una renovación repítese lo que ellos no escucharon cuántos años tenían eso que les funcionaba llegó hasta la pandemia del 2020 donde todo el mundo tenía que estar en su casa y tenía que depender de Dios ya no iban a depender de un sobrecito ni de un diezmo así es no iban a depender de la palabra que le decía a otros sino iban a depender directamente de Dios y hubieron muchas personas que no se conectaron con el reino hubieron personas que no levantaron sus muros hubieron personas que no levantaron como Edra el altar ni convocaron al pueblo a una humillación y por eso es que hay iglesia cerrada por eso hay ministerios que están en el suelo sin embargo como Dios siempre tiene enemía en medio de los tiempos y tiene Edras y tiene sacerdotes y tiene hombres nobles porque hay gente con dobles intención dentro del pueblo de Dios porque cuando hablamos de la palabra noble hablamos de una persona que es clara que es transparente una persona que hace un trabajo directo sin ningún sentido de sacar provecho de lo que está haciendo y Dios necesita personas que den la palabra no porque le puedan dar un sobrecito que den la palabra en el altar no porque la persona pueda diezmar no porque pueda llevarla a su casa a brindarle una cena no todavía hay enemía que le creen a Dios y están caminando por la palabra que Dios le ha dado y esa misma palabra le provee lo que ellos necesitan pastora Yesenia esto está tremendo pero hasta aquí ha culminado nuestro tiempo gloria a Dios tremenda palabra una presencia de Dios extraordinaria muy fuerte hablamos con mujeres aposicionadas donde quiera que se encuentren en cualquier parte amén gloria a Jesús del mundo bendecimos a todas aquellas que sabemos que esta palabra le ministró le impartió compártela amén dale aquí a la campanita para que te lleguen todos nuestros mensajes recuerda que nosotros también somos edificadas acá cuando tú compartes este mensaje amén en el nombre poderoso de Jesús nos gustaría que la pastora Yesenia esté orando por esas mujeres que van a edificar sus muros y también esos hombres en el nombre de Jesús y te recordamos que tenga precaución contra los enemigos gloria a Dios y recuerda que tu primer enemigo es la carne y tiene que vencerlo gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús enviamos la palabra de liberación donde hay personas para que sus muros hoy se levantan en el nombre poderoso de Jesús donde tu vida no va a seguir siendo la misma porque en el nombre de Jesús echamos sus espíritus de San Balato Bía y el árabe Gusen que se aparten en el nombre de Jesús de Nazaret una palabra mentirosa toda palabra engañadora todo lo que se ha levantado en ti mismo ahora se corta se rompe en el nombre poderoso de Jesús y se levanta una generación de enemías una generación de Edra donde levantamos altares a Dios y ofrecemos sacrificios vivos que Dios te bendiga y Dios te guarde gloria a Jesús nuestra hermana profeta Andrea de Díaz amén estuvo con ustedes y creo que esta palabra edificó a muchos bendiciones y te esperamos en otro segmento amén y estuvo contigo tu hermana y amiga pastora Isabel Hoggins amén recuerda que nosotros somos bendecidos desde acá sabiendo que tú también lo eres bendiciones y pasen buenas excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma que transforma como del expansive Gracias por ver el video.